¡Jordi no hagas eso! ¡Jordi! ¡Jordi! ¡A lo bruto, Jordi! ¡Vaya, que se está poniendo a Dios! ¡Jordi! ¡Corre, Jordi! ¡No dejes que te toques! ¡Tírale el zapato, Ingrid! ¡Tírale el zapato! ¡No se te gusta eso! ¡Tírale el zapato! ¡No, no! ¡No se te gusta de ella! ¡Tírale el zapato! ¡No se te gusta de ella! ¡Gracias!